Yo creo que ahora sería uno de esos momentos que después de haber oído al presidente Feijóo, a todos nuestros compañeros presidentes territoriales, autonómicos, y después de haber visto los magníficos vídeos que se han puesto aquí, que yo dijera muchas gracias por todas las tardes, porque me lo iba a agradecer. Es que ya se puede decir muy poco después de lo que he visto, y de lo que hemos oído. Ni más ni menos hemos oído al próximo presidente del Gobierno de España, Alberto Niño Fijó, que es la primera vez que un presidente viene a un Congreso de Melilla. La primera vez. Gracias por tu esfuerzo, gracias por ese apoyo, querido Alberto. Muchísimas gracias, porque nos va a servir todo esto de un estímulo importante. Nos va a servir de estímulo para poder otra vez afrontar los retos que tenemos encima de la mesa ya. Pero, francamente, yo creo que después de este reto, de este Congreso, con lo positivo que ha ido todo, con lo bien que ha salido, con las más de 600 personas que estáis aquí esta tarde de sábado, creo que lo tenemos bastante conseguido el ganar el próximo reto. Lo bastante conseguido. No hace falta ser muy listo. Querido presidente, bienvenido a esta ciudad, bienvenido a tu casa. Este es tu partido. Este es el Partido Popular de Melilla, que está a tu disposición. Gracias también, viceconsejero Miguel Tellado, vicesecretario nacional, perdón, porque si no, entonces te he perdido después. Gracias por tu presencia aquí, que no es la primera, ella es la segunda. La segunda. Gracias, Ángel, que anda por aquí, que es el secretario de Organización del Partido Popular a nivel nacional, que se ha perdido, no lo veo ahora mismo, pero estará haciendo cosas, estará trabajando. Gracias, Jaime de los Santos, compañero. Este señor es el secretario de Política y Cultura de Génova, por lo tanto, el que manda la cultura del partido, Jaime de los Santos, y senador. Que no es la primera vez que viene, que no, ni la última. Gracias a todos los que me habéis votado esta tarde, a los que me habéis dado vuestra confianza. Muchísimas gracias, porque es muy importante, subirse aquí arriba y sentirse tan respaldado. Esto es una especie de sueño, pero es lo que te carga de moral, de ánimo, de batería para poder seguir luchando. Es lo que te da el coraje para poder arrancar y romper y trabajar y comerse al mundo. Así que muchas gracias, porque recibo la fuerza de cada uno de vosotros esta tarde. La he recibido. Lo voy a reiterar, lo dije antes. Gracias, Javi Lenzio, por haberte presentado también a competir conmigo. Muchas gracias. Y también lo dije antes. Este Congreso lo ha dicho el presidente nacional. Y si lo dice el presidente nacional, se acabó. Es el presidente el que ha dicho unidad. Y este partido es unido a 100%. Y aquí no hay ni vencedores ni vencidos. Aquí hay nada más que vence el Partido Popular. Nada más. Así que todo bajo el Partido Popular. Bajo la sigla del Partido Popular. Y gracias, compañeros y compañeras, por haber organizado este Congreso. Muchas gracias. Tiene mucho trabajo. Esto no es fácil. Muchísimas gracias a todos. Y muchas gracias a mis compañeros presidentes autonómicos, que no sé quién ha hecho esto, que me lo he encontrado todo aquí, pues, animándome y felicitándome. Muchas gracias a todos los presidentes autonómicos del Partido Popular. Muchas gracias, compañeros. Tenemos los mejores. Tenemos los mejores. Me habéis proclamado ya por fin presidente. Después del itinerario que pasaba en este partido, lo decía antes. Te presenta, no sabes lo que eres, candidato, tampoco. Bueno, al final, presidente. Y tengo que recordarme, recordar en este momento, me voy a perdonar que haga una concesión a lo personal. Tengo que recordarme de mi familia. Gracias, Paqui, por tu apoyo permanente. Eres la persona... Cuando está uno en política, en cualquier orden de la vida, que parece uno que despunta en algo, es muy importante no elevarse demasiado, porque tú solo de pronto te encuentras levitando y no te enteras. Eso es que te falta la humildad. Y la humildad es necesaria para estar aquí siempre. En todos los órdenes de la vida. Gracias porque ella es la que me baja cuando habéis visto alguna vez con un globo fatuo, me baja. Gracias por haberme acompañado, por acompañarme siempre. No sería presidente sin ti. Gracias a todos mis hijos, cinco, a los cinco, por el apoyo que he recibido siempre en mi carrera. Inclusive, por aquellos algunos malos momentos que habéis tenido que soportar injustamente en algunos espacios de vuestra vida, sencillamente porque erais los hijos del presidente. Gracias por estar ahí. A mis hijos por vuestro apoyo. Muchas gracias. Gracias a mi hermana Maribel, a mi hermano Oblaje, que está por ahí, que siempre habéis estado conmigo, siempre, desde pequeñito y hasta el final. Gracias, muchas gracias. Gracias a mis sobrinos. A mis sobrinos, a todos mis sobrinos. Gracias a mi familia. Soy una familia para mí, ejemplar, y yo no sabría vivir sin mi familia. No sabría. Os recomiendo, os recomiendo que lo intentéis, ese espacio de la familia, tenéis que intentarlo porque es el que te va a ayudar y el que te va a llevar siempre. Gracias. Y gracias, y gracias, y gracias, y gracias, y gracias a los que no están aquí presentes hoy, a mis padres. Pero sobre todo, sobre todo, un homenaje a uno de los melillenses más notables que ha dado la ciudad. A uno de los melillenses que otro día, hace siete días, siete días, en la concesión de la madera de oro, a título póstumo que le dimos, se malogró un homenaje. No quiero hablar mal de nadie en estos momentos. Se malogró desgraciadamente. Javi, tú no te merecías lo que pasó el 17 de septiembre. No te lo merecía. Gracias a todos. Veréis, ¿cuál es la melilla que yo quiero? ¿En qué melilla estamos? Esto no es... La ciudad tiene muchos problemas. Es compleja. Estamos a 180 kilómetros de la península, 13 kilómetros cuadrados. Un país al lado, que muchas veces es amigo, otras veces hostil. Y realmente es complejo esto. Y formamos una gran familia, musulmanes, cristianos, judíos, hindúes, gitanos. Formamos una gran familia. Yo quiero que esa gran familia, que se basa en el respeto, en el respeto, en la solidaridad, en la libertad y en el progreso, sea siempre permanentemente lo que impere en la ciudad. Quiero que el espacio público esté ocupado por las ideas y las propuestas. Y quiero que las religiones estén circunscritas al alma y a los templos. Al alma y a los templos. Este Partido Popular representa el que mejor representa la sociedad melillense. Aquí estamos todos mezclados. Todos a una con un rumbo fijo. Nosotros no somos excluyentes. Nosotros no miramos que a quién rezas para que pueda estar en el partido. Nosotros miramos la talla humana, la valía personal, el coraje, la solidaridad, las ganas de trabajar por Melilla. El respeto, fundamentalmente el respeto al que está a tu lado. Eso es fundamental. Hay aquí gente, aquí no, algún partido en la ciudad con el cual llevo peleando durante 20 años. Y seguiré peleando los años que hagan falta para que vuelvan a entender que esta es una sociedad que no se puede excluir a nadie. Que no se puede basar en una religión para hacer política. Eso es contrario a los intereses de todos. Los que murieron, los que también los que vendrán. Es contrario a todos. Y ya está bien. A muchas veces alguno me ha dicho, infamemente, es que inbroda, asusta, que viene el moro. Mentira. Yo tengo aquí musulmanes, cristianos, de todos. A mí no me lo digáis. No me digáis que es mentira. Los que sí me opongo, me opongo, es los que utilizan la religión. Los que utilizan para que no nos voten. Los que utilizaron, malusaron la religión para intentar echarnos tierra encima porque no podían entrar los corderos por la frontera porque había una ley sobre la fiebre actosa que lo prohibía y, sin embargo, se revolvieron contra nosotros diciendo vais contra la religión islámica. Eso es una canallada. Lo mismo de canallada que es coger un megáfono en las campañas electorales y diciendo no votéis a los cristianos. No podéis votar a los cristianos. Lo mismo que es una canallada coger una fatua de un emery en Jordania y pasarla por la mezquita diciendo que es pecado votar a los cristianos. Yo contra eso he luchado y voy a seguir luchando. Y eso no es miedo al moro. Para nada. Ya está bien. Esa Melilla no la quiero yo. Tampoco quiero la Melilla que cuando lleguen las elecciones se ha institucionalizado, se ha normalizado el que un partido político en concreto compre varios miles de votos. Entonces uno cuando habla en una tertulia presidente, Miguel, cuando habla en una tertulia aquí. Bueno, es que resulta que la encuesta podemos dar cuatro, siete, cinco. Esta gente está muy mal. CPM. Está muy mal y creo que van a dar cuatro. Sí, sí, pero esto no, no, no. Tú no cuentas. ¿Estás contando los votos comprados? No, no estoy contando los votos comprados. Entonces ponle otros cuatro más. Claro. Y esto ya se ha normalizado. Y entonces se normaliza el que cuando lleguen las elecciones pues van con 50 euros, 70 euros, depende cómo esté la bolsa, el mercado, y va usted comprando votos. Y las últimas elecciones, las últimas elecciones, Melilla votó el récord, tiene el récord de votos por correo de toda España. Porque se compra para llevarlo a correo, los votos. El récord de toda España en número relativo, Melilla. Hombre, 13 kilómetros cuadrados, que no se podía a correo a votar. Imaginaros, imaginaros, pues tenemos récord. Hoy con un cinismo y además con una soltura que te quedas pambado. La mitad de los votos ya estaban depositados en la una a las ocho de la mañana o a las nueve cuando se abrieron los colegios. Ya estaban depositados. Están jugando con el hambre de los demás. Están jugando con la dignidad de las personas en las barriadas periféricas. Están jugando comprando votos porque compran miseria, compran el hambre. Y eso es pecaminoso. Eso es lo peor que hay. Y lo están haciendo. Y no puede ser. Y no puede ser. Yo de aquí quiero hacer un llamamiento a la sociedad melidense y a aquellos sectores que se rebelen, que pierden la dignidad por eso. No se puede ir comprando un voto por 50 o 70 euros. Lo van a tener mal ahora porque cuatro años gobernando la ciudad, el desgobierno que hay, el haberse reído de tanta gente, el haber usado ese voto, esa compra de una manera espura, lo van a tener mal. Ahora va a ser muy difícil subir con el saco de billetes y decir la culpa la tenía el Imbroda, la culpa la tenía el Partido Popular. Ahora la culpa la tienen ellos por sus malas acciones y por su malísima gestión en el gobierno durante cuatro años. Totalmente culpable ellos. Creo que esta vez y hay que abrir los ojos y me dirijo a los jóvenes de las barriadas periféricas, abrir los ojos, que no os compren, que os compren con sensatez, con proyectos, con ideas y con gestión, pero que no os compren por un voto porque eso es pervertir lo peor que es la libertad. La libertad. Pues eso no lo quiero yo. Esa Melilla es la que no quiero. Por esa Melilla, contra esa Melilla luché y seguiré luchando. Que no le quepa la menor duda a nadie, de nadie, ni de ellos ni los que están al lado de cómplices de ellos. Seguiré luchando contra esa Melilla. Mira, somos, quiero la Melilla que he dicho antes, la abierta a la plural, como ha dicho el presidente, España es plural. Bueno, pues aquí en Melilla se acentúa muchísimo más lo que es el carácter de la pluralidad de España y está palpablemente se nota. Presidente, tenemos un gobierno en nacional que creo que voy a contar y el presidente Feijóo lo ha dicho y lo ha dicho muy claramente él. ¿Para qué vamos a criticarlo y vamos a decir nada si ellos mismos se están se están fotografiando en la calle, ya saben lo que hay? Aquí, con un término castizo, aquí, quisquimarra. Quisquimarra. Igual, igual. Yo quiero tener ahora en estos momentos antes de seguir un recuerdo emocionado a todas las personas, a todos los afiliados del Partido Popular que se fueron, que nos dejaron con el COVID, con este COVID maldito. Un recuerdo a todos ellos, se han ido muchos, como siempre se van los mejores, se fueron muchos. El gobierno de la ciudad se tiene que ir dentro de siete meses mal contado. Tuvieron que luchar contra la pandemia, todos, en toda España, fatal. Fuimos los primeros de toda España, todas las semanas, donde había más contagios de toda España. Somos 89.000, que tampoco somos ocho millones, pues, los más contagios de toda España. Se atrajeron, se pelearon unos con otros. El consejero de Sanidad se peleaba contra el presidente de la ciudad, el llamado presidente de la ciudad. El CPM, el partido que lo sustenta, contra la elección de gobierno. La elección de gobierno ingresa contra el de Sanidad. Bueno, un lío. Tal lío montarían que se trajeron una ocurrencia de uno, pues, me traigo un barco y se trajo a un buco de guerra en Galicia, como si fuéramos a conquistar Marruecos. Se trajeron al Galicia un buco de guerra, que por supuesto lo trajeron y no valió para nada. Pero no sabían la elección de gobierno, cada uno tiraba la manta por un lado. Andalucía quiso ayudar y se negaron. Y se negaron. ¿Por qué? Porque yo había abierto la puerta a Andalucía a través de mi hermano Javier y con Juanma Moreno para ayudarnos. Nos ayudaron, pero la siguiente, no, no, no hace falta la ayuda, se equivocaron. Quisieron hacer un hospital modular, ¿os acordáis el hospital modular? ¿Os acordáis? Eso la semana que viene está hecho, ¿eh? La semana que viene. La semana que viene. Llegaron a decir, inclusive, que ya estaba el sanamiento, estaba la base hecha para que venían y quitar los módulos, no habían hecho nada, es mentira, eso es propiedad de la iglesia y no habían firmado ni siquiera la cesión, nada, mentira. No hicieron el hospital modular. ¿Pero sabéis por qué no hicieron el hospital modular? Porque el grupo popular de la asamblea tuvo que denunciar y poner en conocimiento de la justicia que los módulos que valían a mil euros en cualquier sitio de España, aquí cuatro, cuatro mil. Había un pelotazo, un pelotazo, pero de mil pares de narices que tuvimos que parar con una gran gestión del grupo y por eso ya había que hacer hospital modular, todo se iba a hacer por módulos, pero como le pegamos el tiro con los primeros ya no había módulos para nada, claro, no había ganancia, de todo modo la ganancia estaba bien, de mil a cuatro mil la cosa no iba a mano. Bueno, pues eso es lo que hicieron esta gente, una malísima gestión, un reino de taifas peleándose unos contra otros. y no hablo más de estos señores porque la elocuencia de su gestión lo demuestra y no hablo más de estos señores. Yo hablo de nosotros y de Melilla. ¿Qué hacemos con Melilla, presidente? ¿Qué vamos a hacer con Melilla? Melilla tiene una población, la mitad laboral es empleo público, la otra mitad es empleo privado, aunque muchos trabajan también para servicios públicos, pero privado. tenemos un monocultivo que era el comercio fronterizo, monocultivo. Mohamed VI, el 1 de agosto del 2018, entra en España un gobierno débil, el señor Sánchez, dice, cerrada la aduana comercial de Melilla con Marruecos, aduana comercial de Europa con Marruecos. Y la cerraron, se fumaron un puro, hoy han pasado cuatro años y algo, y lo último que sabemos es que parece ser que nos dicen que a lo mejor en enero van a haber las condiciones para poder abrir o no la frontera de la aduana comercial esta. Ahora nos salen por ahí cuatro años y medio se van a plantar, sí, cuatro años y medio después. ¿Qué ha pasado en este tiempo? En el año 2017, no me quisiera descender mucho porque nos van a echar ya me parece, en el 2017 yo dije hay que mirar al norte, hay que mirar al norte, hay que crear una alternativa económica propia, no se ha creado, pusimos los cimientos, las bases y dijimos Melilla universitaria, Melilla turística, Melilla con las nuevas tecnologías, con las TIC y Melilla de la inversión de la inversión y infraestructura y mirar al norte. Casi telegráficamente lo digo, hay que tirar para el norte y pasa por Andalucía. Hay un convenio con Andalucía que dejamos firmado estupendo para Melilla, estupendo, que nos va a ayudar en todos los sectores cultural, económico, deportivo. Esto lo guardarán en un cajón, hay que tirar. Y hay que acercarse más políticamente a Andalucía, hay que ser cada día más Andalucía. Necesitamos sostener potente. Tenemos que ser, tenemos que tener más presencia del Estado aquí. Antes le contaba el presidente Fijó, la Legión, la segunda bandera del tercer Legión que nos quitó Zapatero que tiene que retornar, por ejemplo, pero también Europa. Esa frontera tiene que ser chengue. Si es Europa es con todas las consecuencias. Frontera chengue, régimen de viajeros permitido como cualquier frontera del mundo, civilizada, para que el comercio pueda actuar en ambos sentidos, pero controlado. Chengue, Frontex tiene que estar ahí ayudando a los policías nacionales de gobierno civil. Frontex tiene que estar aquí porque tiene su responsabilidad aquí. Hay que ir a la Unión Europea, a la Unión Odevenera. Hay que ir, hay que negociar, hay que negociar exhaustivamente con ellos y respetar las especificidades fiscales de Merida, pero hay que ir. Y hay que ir a ser algo similar a una región ultraperiférica europea. Hay que hacerlo. y hay que ir al presupuesto general del Estado y eso lo decía también al presidente Efejón. Todos los años con una actuación quinquenal, cinco años, presidente, cinco años próximos, nos hacen falta unos 200 millones de euros, y lo cuantifico, anuales durante cinco años. Con eso conseguimos que realmente haya tarifa plana ya para los aviones, los barcos, para todo igual, que la haya, que la haya. Si no se pone dinero, no la va a ver, que no nos engañen. Conseguiremos que aquí podamos optar por una medida universitaria de 5.000 alumnos, que dé economía aquí propia, además, y que dé también oportunidades para todos los jóvenes. Vamos a conseguir también que el sector de la nueva tecnología, en el cual tiene un andamiaje fiscal ya apropiado y hecho, que lo hicimos nosotros, se desarrolle también, que el turismo se desarrolle, que podamos hacer el buey de cruceros que dejamos planificado y estos señores han sido incapaces de hacerlo. Vamos a tirar adelante, podemos hacerlo, se puede crear una alternativa económica propia. Presidente, ANAR, Melilla Activa, aeropuerto, puerto, bonificado del 50% de la seguridad social en la cuota, inédito en toda España, garantía del Ipsi aquí de importación, garantía financiera para la ciudad autónoma, entre otras cosas. Rajoy creó un gabinete específicamente para hablar de Melilla. Ese hospital que está ahí, eso lo cogimos nosotros en 42 millones, inviable, hubo que hacer un proyecto de 90 y tantos millones, que es el que se está haciendo. Ese instituto que es del Jardín Valenciano, Jardín Valenciense que se ha hecho, también nosotros, ese colegio Gabriel Don Morales, también nosotros, pero bonificación en la renta de las personas físicas un 20% más, que todos los milienses pagamos nada más que un 40%, más ayudas fiscales y 300 millones en el presupuesto del año 19 para la ampliación del puerto, perdón, del año 18 que lo han cercenado, que se han llevado los 300 millones y se han fumado un puro con lo bien que no hubiese venido. Todo eso, Aznar, Rajoy. a ti te va a tocar presidente levantar a ti te va a tocar presidente Feijó un año en un año en un año como mucho es presidente del gobierno de España y te vamos a pedir y yo te voy a pedir que crees en el Ministerio de la Presidencia tu gabinete expresamente dedicado a Melilla transversal con los ministerios y que crees una unión con nosotros con el gobierno allí que vamos a estar nosotros vamos a estar en el gobierno que tenemos la tarea preparada para dártela y todas las semanas o todos los meses una apuesta al corriente y a ti te va a tocar levantar Melilla a ti te va a tocar que realmente Melilla tenga viabilidad económica social y de futuro y tenga futuro político a ti te va a tocar presidente y te va a tocar y lo vas a hacer y lo vas a hacer porque lo has demostrado en Galicia y porque lo vas a demostrar en España porque eres un patriota de arriba abajo y aquí hacen falta patriotas yo me tengo que ir ¿me voy? si no me voy mira yo yo agradezco muchísimo que me hayáis dado otra vez la oportunidad de estar un rato más con vosotros un rato a mí me gusta y además lo vivo yo también como Martin Luther King tuvo un sueño también tuvo un sueño y ese sueño es ver esta ciudad que se levanta que tiene vive de sus propios recursos que tiene medios y que tiene futuro y que esa ciudad que seamos todos iguales que no hay diferencia por religión ni por nada y que tenga progreso con esa ciudad he soñado España 100% aquí Europa 100% he soñado y lo vamos a conseguir gracias aplausos aplausos chau a chau a chau un непose chau Gracias por ver el video